Aquí estamos en Somo Seco y obviamente no podemos dejar de darle lugar al teatro, al Teatro Independiente de la Ciudad de Rosario, que es una cantera de grandes talentos, de verdaderos potenciales y de verdaderas concreciones, también desde lo actoral, desde lo teatral. Hoy nos vamos a meter y nos vamos a encontrar con un provocador entrañable, así se llama la obra, de quien habla precisamente de Alberto Ure, uno de los juglares del teatro rosarino que ha llevado su sabiduría y su magia teatral a los escenarios del país y del mundo. Hoy estamos con un actor de prolífica trayectoria que tenemos el lujo de recibirlo y que forma parte, por supuesto, de esta obra. Estamos aquí con Cristian Marchesi. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Primero quiero agradecerles el espacio para que podamos, los espectáculos de la ciudad, difundir el trabajo que venimos desarrollando. En este caso es en una sala, La Orilla Infinita, una sala que se inauguró no hace mucho y que está llevada adelante por una serie de grupos de teatro con mucho amor, con mucha dedicación y creo que eso influye en todos los espectáculos que se realizan allí. Ese amor por el teatro más allá de la circunstancia que fuera. Tal cual. Y acá se está metiendo, como digo, con Ure, con Alberto Ure, que es verdaderamente un personaje, una figura clave para entender el teatro a nivel país también. Yo creo que es una especie de outsider, ¿viste? Que quiso serlo. Entonces, por ahí no es una figura, entre comillas, conocida, por ahí es más conocido. Desde lo mainstream, podremos decir, más conocido. Claro, claro, claro. Digamos de alguna manera que para nosotros es una especie de homenaje que el que estamos haciendo. Si bien no nos propusimos exactamente eso, terminamos haciendo eso. Y es entrañable que aparece en conjunto con el provocador, que parece como una contradicción. Bueno, tiene que ver con el afecto, el respeto que uno le tiene a su figura. Pero la provocación no se pierde. Tal cual. Esta idea de poder volver a volcar cosas en el teatro que te hagan pensar, pero no que te compliquen la existencia, sino que te dan una alternativa, te dan una salida a alguna problemática, o de alguna manera te obligan a tomar una posición frente a cosas. Es una obra, obviamente, que hablamos de los actores, las actrices, los directores y directoras de teatro, los profesores de teatro. Se habla mucho del mundo teatral. Lo que sí es que me parece que el espectáculo trasciende eso en relación a que te coloca a vos en una situación más existencial, en la profesión que fuera, porque es una obra que habla de la pasión y del deseo. Entonces, a partir de ahí, lo temático se va volviendo como secundario en el mismo desarrollo del espectáculo. Un unipersonal, la primera vez que hago un unipersonal, una situación bastante particular, en una sala muy reducida, donde estamos cuerpo a cuerpo con el espectador. Una forma, una experiencia, por eso le decimos una experiencia teatral, porque por ahí difiere de otros tipos de espectáculos que se realizan en otro tipo de teatro, con otra producción, con otra búsqueda. Hay un término dentro del título de la obra, Cristian, respecto también a todo esto que estás diciendo, que es la palabra provocar. Y me resuena lo que dice Antonín Artó. El actor tiene que provocar al público. Por eso es tan necesario lo que ustedes logran. Digo, lo que ustedes, porque si bien estamos solo arriba del escenario, hay otras personas que forman parte de todo esto. Es súper necesario. Porque Rodi, Bertol, Guillermo Cayuso, personas de gran experiencia, hicimos un trío. Pero verdaderamente es un trío. Claro, yo soy el que pone el cuerpo ahí en ese momento, pero yo me siento totalmente acompañado por ellos. Hice un trabajo hecho con mucha convicción, con mucho deseo de hacerlo, sin haber pensado demasiado en nada. La verdad, nada, es decir, qué espectador, qué momento del año, sin ninguna especulación, sino el hecho de decir, es como la primera obra que hicimos, más allá de todos los años que tengamos de teatro, salimos con el mismo entusiasmo que esa primera obra que hicimos allá lejos y hace tiempo. Y eso creo que se transmite también. Creo que hay algo de eso que el espectador se lleva también. Y que tiene humor, tiene ironía, tiene algunos momentos emotivos. O sea, va a ser algo que lo van a pasar bien. No va a ser, no es que vos necesitás una información para poder... No, 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 no. Es un espectáculo para cualquiera que quiera tener una experiencia distinta en relación a lo teatral. Un sábado distinto. Bueno, ahora estamos los sábados a las 9 de la noche, a partir de este próximo sábado. Así que todo noviembre vamos a estar a las 9 de la noche allí, en ese hermoso teatro que es pequeño, pero infinito. Nada menos. Como su nombre lo indica. La orilla infinita. La orilla infinita. Que recordanos, ¿en qué dirección está? Calle Colón, 2148, es un pasillo. Tiene la calidez de un hogar. Este es un hogar teatral. Y bueno, es como la posibilidad de compartir... Mirá, siempre el teatro parece que va a desaparecer, siempre el teatro parece que va a dejar de tener espectadores. Siempre hay amenazas permanentemente. Y no puede dejar de suceder porque estamos ahí en el mismo momento con el espectador. Hay una cuestión energética que supera toda cuestión racional. Es decir, y eso no lo podés bajar en un pendrive, eso no lo vas a ver en un cable, así en una de estas tiras. Ni en una grabación, ni en TikTok, ni en ningún lado. No, no, en ningún lado. Esa experiencia es allí en el momento y te provoca algo, te va a provocar algo. Por lo menos eso es lo que nos viene pasando y estamos muy conformes. Y es muy apasionante escucharte y transmitís esa pasión generando el deseo de ir a vivenciar, estar en presencia, cuerpo a cuerpo, con esta obra teatral que es URE, el provocador entrañable. Iba a decir inolvidable. Es más o menos lo mismo como es Alberto URE. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? Las entradas las pueden comprar en el sitio de La Orilla Infinita, www.laorillainfinita.com.ar. Si las compran anticipadas tienen un descuento. Y después, si no, pueden comprarla allí en el teatro. Así que lo que sí advierto es que la capacidad es limitada. Ahí va. Así que recomiendo si lo pueden comprar antes de la entrada es mejor porque la Casa Chica del Corazón es grande. Pero es un teatro que tiene su posibilidad de recepción de público. Y que se llena siempre. Siempre está barrotado de gente, así que con anticipación a comprar las entradas. Por suerte. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un muy lindo momento y bueno, gracias. Y allí estaremos viendo URE, el provocador entrañable. Gracias, Cristian Marchesi. Muchas gracias. Muchas gracias también a Pami Di Lorenzo por estar siempre cerca de nosotros, por tantas propuestas tan atractivas y tan necesarias, sobre todo para los espectadores de Rosario. Vamos nosotros a una brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más de Somo Seco. ¡Gracias!